A diferencia de un stand-up o de un unipersonal, pura y exclusivamente unipersonal, la realidad es que es una charla, donde el 90% del show, yo paro cada 5, 20, 30 segundos cuando alguien levanta una mano y quiere hacer una pregunta, y es una idea de vuelta todo el tiempo con la gente, de hecho yo soy más bien una especie de moderador, más que un show humano o un conferencista, por así decirlo. Me la paso hablando con la gente y además yo me pego duro porque me cuento lo que me pasó a mí, como para que la gente diga, ah, ok, no solamente a mí me pasa. Agarran confianza. Y si te identificas. Y se identifican, entonces cuando yo empiezo a contarle, pongo un poquito de humor a temas que duelen, es difícil ponerle humor a temas tan dolorosos como el desamor o la toxicidad o los celos o el control. Entonces trato de hacerlo a menos y cuesta, y lo digo haciéndome cargo, sobre todo aquí en el norte, donde el sesgo machista está muy marcado. Creo que por un lado creo que es el premio a tanto remo de tantos años de toda mi vida, por otro lado creo que en parte puede ser que escribo de una forma bastante sencilla, no tengo el don de la prosa a lo Neruda, a lo Benedetti, a lo García Márquez, yo soy más de escribir, más de barrio, una charla entre pibes, entre amigos, tomando una cerveza, tomando un ferneto, lo que sea, y por ahí la gente se identifica de ese lado. Y tiene que ver quizás con un poquito de coherencia. Creo que por ahí hay mucha gente que cuando llega o toca un piquito de éxito o cambia su personalidad o en realidad muestra quién era de verdad. Y yo me sigo quedando por más que hoy la ves, hoy tengamos mucho más público en un teatro, por más que haya, no sé, mil personas, yo me quedo a firmar hasta el último libro igual y me saco hasta la última foto.